Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo final de Big Dragon parte 1 basados en el libro. ¿Podemos no regresar al condominio? ¿Por qué? Vamos al New Sunrise. New Sunrise es el nombre del nuevo Puck del Sunrise Puck, el cual fue destruido y remodelado hace varios meses. Big recibió un mensaje de Puck diciendo que todas las remodelaciones ahora estaban completadas al 100%. Dragon asintió antes de conducir al Puck. El Puck ha sido renovado. Se ha cambiado los signos o símbolos que son prominentes en el Puck. Big llevó a Dragon al último piso de Puck antes de abrir la puerta de la suite principal. Esta era la habitación donde aquella noche ambos tuvieron su primera relación. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres quedarte con esta habitación? dijo Dragon, levantando una ceja al otro tentadoramente. El rostro de Big se sonrojó de inmediato. Originalmente vi que estaba pensando en convertir este lugar en un baño o salón de usos múltiples, pero de pensarlo por mucho tiempo, llamó a la compañía para ordenarle que eliminara inmediatamente ese plan y lo convirtiera en una suite como de costumbre. Aunque con un aspecto renovado, los muebles y los artículos ahora son totalmente nuevos. El tamaño de la habitación, la ubicación de todo el mobiliario era la misma. La gran cama estaba ubicada en el mismo lugar, la misma esquina. Dragon estaba empezando a entender por qué había sido llevado ahí. ¿Quieres tomar un nuevo video de nosotros, verdad? No. Habiendo dicho eso, Dragon dio un suspiro de alivio. ¡Wow! Entonces, ¿por qué me traes aquí? dijo Dragon. Luego se acercó y abrazó el cuerpo de Big por detrás y sus labios besaron las blancas mejillas de Big. Solo quería mostrarte el lugar, dijo el obstinado Big. En el fondo, no podía encontrar una razón más profunda. Cuando Puck le envió una fotografía de la habitación, los recuerdos de ese día volvieron a la mente de Big y sintió ganas de llevar a Dragon ahí nuevamente. Big mantenía el ceño fruncido. Luego fue girado por Dragon, quedando ambos cara a cara. ¡Muak! Dragon besó suavemente la parte superior de su frente. Luego levantó su mano para acariciar suavemente la cabeza de Big. Esa noche, estaba inconsciente. Entonces accidentalmente te ofendí y te dañé. Sí, bastardo, dijo Big, antes de que el largo dedo de Dragon tocara la punta de su nariz. Pero no lo olvides que también eres el culpable. Big estaba completamente avergonzado porque él mismo no hizo nada bueno. ¿Cómo se le ocurriría a una persona normal un plan tan malvado como ese para causar sufrimiento? Eso es tan malo, muy malo. Vamos a empezar de nuevo. Dragon estaba empezando a entender por qué Big lo trajo de regreso al comienzo de su relación esta noche. Big no respondió, pero sostuvo sus brazos con fuerza alrededor del cuello de Dragon. Ahora no pensaba que Dragon apestaba. Pero jamás imagino que con quien tanto peleaba se convertiría en la persona que más ama. Un año más tarde. ¿Por qué peleamos tanto entre nosotros durante mi primer año? Preguntó Big. Pero si tú me golpeaste primero. Preguntó Dragon mientras se acurrucaba suavemente en la cama. Bueno, fue el día del evento deportivo de la universidad. Acababa de ganar el concurso de Moon. Luego viniste a hablarme y molestarme a la facultad. Eh, ¿quién dijo que te buscaba? Respondió Dragon. La primera vez que Dragon se encontró con Big fue durante el evento de orientación para estudiantes de primer año. Todos los alumnos de primer año debían reunirse en el auditorio central. Dragon estaba caminando para encontrarse con un amigo. Pero accidentalmente pasó junto a un grupo de chicas que se reían porque miraban y conversaban divertidamente con Big, murmurando entre ellas. Al principio, a Dragon no le importó. Solo observó como un hombre guapo era astuto con las chicas en general. Pero su brillante sonrisa y dulce risa impidieron que Dragon siguiera caminando con normalidad. Sus agudos ojos se clavaron en el rostro de Big como por hechizo. ¡Gracias! ¡Gracias!